Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto. Fernando Villalona agradece a Luisa Binader por prestar atención a la frontera. El merenguero Fernando Villalona respaldó este viernes la firme posición del presidente Luisa Binader en defensa del país y por el desarrollo de la frontera dominicana. Nuestra frontera tiene que ser una frontera y yo sé que usted está haciendo lo mejor posible, aunque otros digan otra cosa yo le creo a usted, manifestó el Mayimbe. Al actuar en una breve participación artística durante una de las actividades encabezadas por el presidente Binader, Villalona continuó diciendo que lo que se está haciendo actualmente en la zona fronteriza debió haber iniciado hace tiempo. Gracias por prestar atención a la frontera, lo estábamos necesitando desde hace mucho tiempo. Sus palabras se produjeron durante el acto Música y Cultura por Monte Cristi, celebrado este viernes en esa provincia donde el mandatario desarrolla una agenda laboral de dos días. Señor presidente, qué honor tenerlo como si fuera una persona admiradora mía y ver que todo lo que está aquí, gracias por darme su honor. ¿Eh? Exactamente, exactamente. Gracias por prestarme con atención a la frontera, lo estábamos necesitando desde hace mucho tiempo. Mientras que por otro lado, apresan a dos hombres acusados de estafar a clientes en cajeros bancarios. Miembros de la Policía Nacional detuvieron en Navarrete a dos individuos que supuestamente se dedican a estafar a usuarios de los cajeros automáticos en diferentes partes del país. Se trata de los nombrados Luis Manuel Ortega Paulino y Jesús Miguel Capellán Dominicano, de 45 y 30 años de edad respectivamente, residentes en el municipio Villa Tapia de la provincia Hermanas Mirabal. Atendiendo denuncias los agentes policiales se presentaron al cajero automático de una institución bancaria, ubicada en la calle Duarte de Navarrete, donde efectivamente se encontraban los detenidos, supuestamente estafando con el cambio de tarjetas a usuarios de ese servicio. Al notar la presencia policial, los dos sujetos emprendieron la huida, a bordo de un carro de la marca Hyundai, modelo Sonata, de color blanco, iniciándose una tenaz persecución, que culminó cuando los presuntos pillos impactaron a varios vehículos a unos dos kilómetros más adelante. Se informó que a estos se les ocupó en el asiento trasero del referido vehículo, un bulto conteniendo en su interior la suma de 13.350 pesos dominicanos más la suma de 6 dólares americanos y cuatro tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias. Contra estos existen varias denuncias por estafas que rondan entre los 10.000 pesos hasta 60.000 pesos por lo que varios de estos afectados se presentaron a esa dotación policial. Algunas de las víctimas dicen estar preocupados por la poca atención a este caso, y la actitud negativa que supuestamente muestran los fiscales, por lo que de los 10 afectados que se presentaron a poner la denuncia, la mitad desistió y optaron por marcharse. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.